Toda mi vida me la he pasado Lamentando todo ya estoy cansado Tantos golpes la vida me ha dado Aún así yo me he levantado La cosa es no dejarte vencer Sacudente bien y seguirle otra vez De repente ya lograste Todos tus sueños que te sacaste Una feria, casi nada Con quejas, carros, casa y fama No es por nada, eso me llama La atención como él los ama Y así no estoy contento Paso las noches bien diciendo Pensando en lo que viene adelante Buenos tiempos a un desastre Toda mi vida me la he pasado Lamentando de lo que ha pasado Toda mi vida me la he pasado Navegando Los tantos placeres que nunca han llegado